hola qué tal y bienvenido a un nuevo vídeo del curso de métodos numéricos con python en esta ocasión hemos llegado a uno de los últimos temas del curso y uno de los más interesantes que es solución de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales una ecuación diferencial es una ecuación que relaciona la función con sus derivadas en las matemáticas las ecuaciones diferenciales se utilizan para modelar fenómenos que cambian con el tiempo en el espacio y más precisamente decir no en las matemáticas sino también en la física entonces en esta sección estudiaremos los métodos de euler euler mejorado los métodos de runge cuta y pues algunos de los sistemas que se pueden dar solución con este problema pues en física por ejemplo son péndulos péndulos dobles o sea cualquier oscilador armónico incluso podemos graficar las trayectorias de los planetas conociendo su masa y las ecuaciones que gobiernan su trayectoria y más que nada este es este tipo de métodos nace porque hay ecuaciones diferenciales que no tienen soluciones analíticas o métodos que puedan hacer facilitar su resolución por lo tanto se hacen aproximaciones uno de estos métodos es el método de euler y pues todos estos métodos se deducen de las series de taylor entonces el método de euler es un método de integración numérica que utiliza que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con un valor inicial dado entonces la formulación matemática es muy sencilla nos dice que el paso siguiente es igual al paso anterior más h multiplicado por nuestra función nuestra función nuestra función bien es pues nuestra ecuación diferencial o sea si tú cambias este f de x por dy en dx y este h por un x2 menos un x1 pues aquí tienes la serie de taylor truncada en el primer orden entonces donde h es el tamaño del paso x y es el valor de x en el paso y y ahí es el valor de y en el paso y y f de x y coma y y es la derivada de y en el paso y entonces supongamos que tenemos la siguiente ecuación diferencial tenemos que dy en dx es igual a x más y más x por y si tratas de resolver esta ecuación de manera analítica pues te va a costar un poco de trabajo pero al final vas a llegar a que pues es una ecuación que tiene una ecuación su solución no es lineal y tiene exponenciales no entonces te queda una solución muy compleja ahí entonces vamos a intentar solucionar esta ecuación con el método de euler para empezar debemos de definir nuestra ecuación diferencial entonces definimos una función que va a recibir tanto a x como y y vamos a retornar simplemente la ecuación diferencial que en este caso sería x más y por bueno x más y más x por y entonces de esta manera pues ya tenemos la función definida que es la ecuación diferencial que vamos a estar resolviendo en estos momentos y podemos pasar a definir la función de euler entonces vamos a definir euler y la función de euler va a recibir ciertos parámetros puedes pasar a la función o no realmente puedes utilizar directamente la función pero vamos a pasársela vamos a pasarle f x 0 x 1 y 0 y h aquí hay varias formas de que en las cuales puedes definir a h a h tú le puedes decir de qué tamaño lo quieres o bien puedes decirle cuántos pasos quieres entonces a medida que h se vaya haciendo pequeño o que le digas cuántos pasos quieres pues puedes obtener una ecuación u otra es cuestión de hacer la regla de tres y puedes despejar una variable u otra entonces de esta función vamos a pasarle el h y vamos a definir una variable que se llama steps y steps va a ser igual a un entero que va a sacar la diferencia entre x 1 que es el intervalo derecho de nuestra función x 0 y lo vamos a dividir entre h entonces esto nos va a dar el número de intervalos que queremos entonces vamos a crear algunas variables temporales esto es para ir guardando la historia de la solución de Euler entonces x temporal es igual a x 0 y y temp va a ser igual a y 0 donde x 0 y y 0 son las condiciones iniciales que le damos a nuestra ecuación diferencial entonces empezamos a iterar for y in range el número de pasos que ya definimos arriba y y temp pues va a ser igual a la ecuación de Euler que vimos aquí arriba y temp va a ser igual a y temp más h por un f de x y por un y y entonces en la primera iteración estos dos valores van a ser iguales pero en la segunda y temp va a tener un valor distinto a nuestro y temp entonces aquí se va a calcular el próximo entonces y temp va a ser igual a y temp más el h que es el tamaño de nuestro paso multiplicado por la función evaluada en las condiciones iniciales y después evaluado en la evolución de estas condiciones iniciales entonces f de x temp y y temp después tenemos que incrementar el paso ¿por qué? porque en el siguiente paso es donde vamos a empezar a ver cómo evoluciona la solución entonces x temp es igual a x temp más h y bueno tenemos que crear un array de numpy o una lista donde podamos ir guardando todas estas soluciones ¿por qué? porque al final vamos a terminar de iterar pero pues en algún arreglo tenemos que guardar esa solución para poder graficar y comparar los otros métodos entonces aquí vamos a crear un array de numpy que se llame solution y este array de numpy solution va a ser igual a un array de numpy de ceros y conforme va avanzando la solución se van a ir llenando entonces va a tener dimensión del tamaño de los pasos coma 2 es decir va a ser un vector de por así decirlo de steps filas y dos columnas entonces antes de hacer los cálculos tenemos que guardar el estado actual de la solución entonces solution y va a ser igual a x temp y y temp finalmente cuando se termine de hacer esta iteración pues vamos a tener ya finalmente la solución guardada en nuestro array entonces vamos a darle return solution corremos esta celda y ahora si podemos probar nuestro método de Ouler entonces como ya sabes pues voy a copiar y pegar esta parte que ya tengo lista de la gráfica para poder hacer una gráfica bonita y que veas la evolución pero como siempre pues tu puedes posar el video y copiar este código entonces voy a copiar y voy a pegar aquí y te voy a explicar un poco de que va yo le estoy diciendo a mi programa que mi intervalo izquierdo mi intervalo en el lado izquierdo es igual a 0 y en el derecho es igual a 1 es decir voy a solucionar la ecuación diferencial para el intervalo 0,1 y y es 0, mi condición inicial pues puede ser cualquier valor pero yo le estoy dando el valor 1 entonces h va a ser igual a 0.025 y vas a notar si por ejemplo tienes una ecuación muy fácil de resolver que la puedes resolver a mano puedes hacer la comparación de la solución analítica con la solución numérica y vas a observar como a medida de que h se va haciendo más pequeño el método de Euler se vuelve más preciso pero a cambio de más procesamiento en los demás métodos vamos a ver que sin necesidad de tantos pasos se hacen más precisos y no requieres pasos tan pequeños para obtener soluciones con buenas aproximaciones entonces lo que voy a hacer es comparar el método de Euler con el método de Euler mejorado en el siguiente video en este video simplemente te voy a mostrar la solución entonces ya definimos las constantes iniciales y decimos que solución va a ser igual a Euler recordemos que Euler también recibe la función que le damos recibe x0, x1, y0 y h entonces ya que recibamos la solución pues habrá que graficarla entonces graficamos la solución y nos dice que f no está definido y esto es porque tenemos que pasarle fun, no f entonces lo corremos todo de nuevo de aquí a aquí a aquí lo corremos y nos dice que en un pay no está definido y es porque no hay corrido el notebook vamos a correrlo todo y nos debe dar la gráfica entonces como puedes ver finalmente nos da la solución del método de Euler y el método de Euler tiene la particularidad de que empieza siendo preciso y conforme se va avanzando en la solución como h es grande se empieza a perder precisión entonces por ejemplo si yo disminuyo aquí el tamaño de h pues de alguna forma el método de Euler se va a hacer más preciso si te fijas la escala cambió y es porque en la distancia conforme va evolucionando la solución se va haciendo más preciso si h es pequeño sin embargo vamos a dejarlo de este tamaño para que en el siguiente video podamos hacer la comparación de mejor forma con el método de Euler mejorado entonces espero que te guste el video dale like compártelo suscríbete y recuerda que siempre siempre vas a aprender un bit a la vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!